Sean bienvenidos a una nueva edición de Alberto Maucó presenta El entretenimiento que todos estaban esperando al mejor estilo de la nueva era Donde tu pantalla cobra vida Un espacio acompañado de celebridades, influencers, invitados especiales, curiosidades, lo más trending y mucho más Transmitido desde la hermosa ciudad de Miami Hoy tendremos un programa muy especial Alberto Maucó presenta Y con ustedes, Alberto Maucó Sigamos con Alberto Maucó, presidenta de Backstage Chicos, es importante la persona que le voy a presentar El creador del International Salsa Festival Cinco años en México, no le dieron basto Porque se lo trajo a Miami Y Miami, la capital del sol, se convierte en la capital de la salsa Él es Henry Salazar Mowre Muchísimas gracias Henry por darme la oportunidad de ser tu host De verdad que estoy muy emocionado esta fiesta de más de 100 mil personas Felicitarte en nombre del programa y decirte cuál es tu experiencia Y qué va a ser el International Salsa Festival No, gracias, bueno, primeramente tú muchas gracias Es un honor tenerte a ti como un patriota mía Representando esta primera edición de Miami De algo que venimos haciendo en México Como bien tú lo dijiste Disculpa que ando afónico Mucho trabajo, muchas noches sin dormir, ¿verdad? Muchas noches sin dormir, pero mucha emoción, mucha adrenalina Y ya bueno, contento que ya el primer día arrancamos bien Y como te explico, con muchas expectativas para hacerlo por muchos años más Y el sur de la Florida entienda la dinámica de lo que es el evento 4 días Y bueno, tratando de ajustar los horarios Porque sé que mucha gente trabaja, pero ahí vamos Henry, una pregunta El festival de alguna forma la gente no lo digería La gente no está acostumbrada a tener 4 días de fiesta Y además prácticamente gratis Al principio la gente estaba como que no se lo creía Pero hoy en día el International Salsa Festival ya es un éxito Henry, ¿qué va a pasar con el festival el año que viene? Esto va a ser siempre, ¿cuál es el calendario de actividades? Bueno, mientras Dios lo permita, estamos programando ya hacer la edición 2016 Para el próximo mes de julio, la misma fecha, finales de julio Que viene siendo la fecha de vacaciones Que coincide con Sudamérica y los latinos de Estados Unidos Y bueno, aquí estamos Y esperamos tenerte también a ti todos estos años Gracias Henry, de verdad Públicamente te doy el agradecimiento de permitirme llevarme al escenario Más allá que esté haciendo televisión El escenario es mi vida, es mi pasión Y abrir este International Salsa Festival, ser el host Es un honor Que Dios te bendiga siempre Y que tu creatividad se mantenga en el mundo Gracias Alberto para ti Y bienvenido, gracias por apoyar el festival Él ha sido Henry Salazar Mouret El creador del International Salsa Festival Feliz Bye Bye Y La